FIRE EN BLAME AWAKENING Hey. ¿Que? Es una cosa de maravilla. Supongo que estoy en peligro. ¿Que? No, ¿Que? Que? No, ¿Que? Si, ¿Que? Me lo siento. Si... Lo siento. Si... Esa escapada. ¡Quien! ¡Sí! Sin nieblas, tengo frio. Decid la solteza que mi muerte no... Bien. De verdad. Quizás un gracia pero ese es una cual es muy complicada para mostrar laliche disculpa. ¿Pero qué es eso? Así arrepentida para que se escuchen los sentimientos de este sangue. ¡¡Ah, no he seguido! Por questo, a continuo, es un poco de suerte. ¡Ja, no he seguito! ¡Increíble si hay alguna cosa, ya no está allí, me está llorando! ¡A la noche, no lo has llegado! ¡Neeh, no te he hecho el niño! ¡No, no te he hecho el niño! ¡No, no he hecho bien! ¿Como? A ver,Virion,me parece que estas entendiendo mal esto,no quiero nada contigo. Pero en mi corazón no hay sitio mas que para el grácil sexo femenino. ¿Y en el mío que te crees que si? Para empezar eso... ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Dude! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Me eller! Ela. забas... Hmmm... ¡Suscríbete! ¡Hey! Vale. ¿Qué? Bien. Oh, por favor. ¿Hm? 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 ¿Que? Hum... No entiendes. Me he quedado aquí, por supuesto, incluso este no te encontraras. Voy a llegar a buscar un nuevo juego. No res cuenta. No hablo de encontrar un nuevo juego. No quedo nada. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡No! ¡Suscríbete! ¿No me ves? Si lo dices... Desculpe... ¿No? No... Oh... Ok. Disculpe. Disculpe. No lo sé. ¡Aquí está! ¿No? No. No. Um... Right. No. Si. Hmm... Um... Hmm... Well... Hmm? Yeah. Hmm... Huh? Hmm... Escucha... Oh... Oh... ¡Gracias! ¡Claro que no pueda ser unusión! ¡Amarad que... ...Amarad que... ¡Amarad que no esto! Bueno... ¿Que? ¿Se oye? ¡Hey! Sí. No pasa nada, ¿no? ¡ XD ¿Hm? ¡What? ¿ Muito bien. ¡Pero que no quiero chantajearte! Oh, ¿sí? Bueno... ¡Hey! ¡Nombroso! ¿Quien? No,no,no...¿En serio? Um... Oh, si... ¡Hm! ¡Ha,ha! ¿Que? ¿Que... Que... ¿Que? ¡No! ¿Que? Hey... ¡Pero que no hay nada! ¡Dum de do! ¡Wow! ¡Lo he hecho! ¡Pero cómo tengo el jabalí para probar! ¡Sí! ¡Si lo has hecho, ¿ueno? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hey! ¡Sí! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!